Así que vamos a darle gente Uy que buen tiro Vale, el tirito por ahí gente Uy me gusto eh, me gusto Vale, vamos a darle con el sniper si se puede gente Uy, 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 uy Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, mucho cuidado Ey, no, 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 no Aquí hay otro gente, tenemos otro acá atrás ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como esta También nos encontramos en una partida de clasificatoria Gente, en esta ocasión estamos en una nueva partida de clasificatoria Vamos a caer en Clock Tower Y vamos a ver que sale gente Espero que salga algo, algo chido La verdad me encantaría que nos hiciéramos En esta ocasión tengo ganas de hacerme 4 o 5 kills La verdad, creo que si sale una buena partida subiría a Platino 3 Casi, o me quedaría muy cerca de subir a Platino 3 Estamos muy cerca Como saben apenas estoy empezando a jugar clasificatoria Más seguido ya que antes no jugaba casi nada de clasificatoria en solitario A veces jugaba en escuadrón o con algún amigo o amigos Pero bueno gente, vamos a ver que tal sale Vamos a... Uy, nos dan una MP40 ya nomás de... Cayendo, así que... Oye, la verdad me gusta mucho Así que vamos a darle gente Uy, que buen tiro Vale, el tirito por ahí gente Uy, me gustó, eh Me gustó esa kill que nos acabamos de hacer La verdad Vamos a tener mucho cuidado Vamos a gilearnos rápido Me gustó muchísimo ese kill que nos hicimos con el sniper La verdad es que el vato no se estaba moviendo Así que obviamente fue más fácil Pero me gustó, me gustó Eso no le quita... Le quita un poco de mérito, sí Pero no le quita lo épico que fue Porque fue muy rápido O sea, fue como que... Ni lo pensé, ¿sabes? O sea, fue como que... Güey Solo pasó Pero bueno, vamos a agarrar la mochilita ¿Qué más tenemos por aquí gente? Tenemos una mejora para el chaleco De momento no tengo chaleco Así que eso es bastante triste Pero ya estoy... Ya estoy encontrando más cositas ¿Qué más tenemos acá? De momento... Pues parece que... Uy, hay gente ahí Eh, yo creo que yo me estoy volviendo loco Porque estoy viendo gente por todos lados Te lo juro Estoy viendo gente por todos lados, men Pero la verdad es que no hay nadie What? Siento que me va a salir alguien Y me va a reventar con la MP40 Y me va a dar en la cabeza A ver, de momento... Vale, está todo bien Vamos a ir por el... Por el botiquín gente Uy, ahí tenemos a alguien Vale, vamos a darle con el sniper Si se puede gente Uy, 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 uy Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mucho cuidado ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Aquí hay otro gente Tenemos otro acá atrás Uy, vamos a tener mucho cuidado, eh Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir Mira, ahí viene, ahí viene, viene, viene Viene gente, viene Viene, cuidado Oh, chaval Vale, este muerto, gente Vamos a darle a este que estaba por acá Si no me equivoco Tiene que estar justo aquí No sé si estaba por la ventana Uy, me está dando, me está dando, me está dando Me está dando Me está dando mucho cuidado Me está dando mucho cuidado Vale, gente Hay que tener mucho cuidado, eh Creo que se está asomando No estoy seguro Ok, no necesito Eh, tomarme mi otro botiquín Porque La neta, ahorita no me queda mucho healing Y no tengo que desaprovecharlo Puedo ir a lutearlo del otro, claro Pero Eh, tengo que tener mucho cuidado Me vendría bien Hacerme una jugada Creo que el vato ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me trago! Güey No, 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 no Güey, ¿qué pedo con el vato? El vato desaparece A ver, me voy a Me voy a gilear, gente Desaparece el vato Oh, es que tengo la La ¿Cómo se llama? La granada, gente Pero no sé qué onda No sé si vaya a servir, gente La verdad no tengo ni idea Pero vamos a darle Creo que el vato se Se movió por acá O la verdad es que creo que ya desapareció, eh A ver Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? Creo que ya desapareció el compa El compilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Vale Bien ahí Lo reventamos un poquito Vale, gente Muerto GG Uy Vale, feliz Contento de esta batalla Que acabamos de tener por acá Gente Caemos en Clock Tower Nos hacemos tres kills La primera kill estuvo Súper épica Me gustó mucho, la verdad Pero bueno Vamos a lootear Voy a agarrar el silenciador, gente Porque siempre me dicen que lo agarre Pero nunca lo agarro También es una de las cosas que Que me falla bastante, eh Ahí Pero bueno Vamos a agarrar Esto por aquí Pero bueno Vamos a seguir dándole, gente Ya saben qué Pueden dejar su super like Seguirme en Instagram HeyChrisVZ Que voy a estar haciendo un sorteo muy pronto De unas tarjetitas de Google Play Cuando lleguemos a mil seguidores Por allá Así que no duden en seguirme chavales En Instagram Que se van a venir sorteos Y demás cosas Yo igual les voy a avisar siempre aquí en YouTube Cuando vaya a ver algo de eso So don't worry dudes Voy a destruir esta cosa La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? Yo creo que por lo menos Si con estas tres kills Con que llegue a top 10 O top 8 Creo que estaría bastante feliz Porque Me darían bastantes puntitos Y ahorita Pues ya saben que soy un rango un poquito bajo Así que Pues está bien, ¿no? Pero obviamente No por eso me voy a limitar A dar Todo mi potencial O dar más de De lo que puedo dar ¿No? O sea realmente Porque bueno Ya saben que Tampoco soy muy bueno Que digamos Yo juego más que nada Por diversión Y no sé La verdad es que Estoy muy viciado a este juego Entonces Me gusta mucho jugarlo En especial con amigos Y suscriptores La verdad es que Me la paso muy bien Es Me divierte mucho jugar con Con amigos y así Así que bueno Pero bueno De vez en cuando Sacar tu lado Tryhard Y tal vez luego Participe en algún Que otro torneillo Pero estaría bueno La verdad Organizar luego un torneo O algo Tengo Tengo bastantes cosillas Pensadas gente Para Para este juego O sea Tengo bastantes ideas Y proyectillos Que voy a estar haciendo En el futuro Así que Ustedes Solo atentos Que también Ustedes van a poder participar En bastantes cosillas El otro día me preguntaba Alguien Que que paso Con los directos De youtube De momento No he estado Haciendo gente Porque La mayoría De los directos Los hago en twitch Ok Que si no me siguen Pues me pueden ir a seguir Ya saben Es mi canal De twitch Pero bueno Eso es como quiero Ok no se preocupen Ya que de momento Bueno Ahorita no No voy a estar Haciendo directos Por acá Pero muy próximo Muy pronto Muy prontito No se preocupen O sea Yo creo que Si yo creo que En En el En estos mesecitos Tal vez en un mes O dos Vuelva otra vez Con los directos De youtube Seguidos De momento Ya saben Que tienen Bastantes Van a tener Videos diarios Así que Contenido va a haber No se preocupen Los directos Van a ser en twitch Por el momento Pero en unos Mesecitos No se cuantos Exactamente Pero Prontillo Vamos a volver Con los directos De youtube Y van a venir Recargados Ok o sea Vamos a venir Con Con mas sorteos Más dinamicas Obviamente salas Personalizadas Cosas Cosas guays O sea Realmente La mayoría De los que llegan A rangos Muy altos Heroicos Y así Tienen que jugar Con todo Así es esto Realmente O sea Tienes que jugar Con todo Lo que tengas A tu disposición Granadas Sniper MP40 Carros Lanzapapas O sea Realmente Gente Que ustedes Usen Todo eso Pues Es 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 bueno Porque tienen que saber Usar todo Ok Lo que si No estoy de acuerdo La verdad Con lo único Que no estoy de acuerdo En ningún juego Yo creo que en general Es Obviamente El camper El campear Porque Bueno Primero que nada Que ganas campeando Si te aburres Si te vas a aburrir No vas a matar a nadie No vas a mejorar Nada de nada Y aparte Pues también Si le molestas Le fastidias un poco La experiencia Al jugador Al enemigo Al oponente Porque pues Es aburrido Es aburrido En esta zona Yo voy a tener Yo voy a tener mucho cuidado Me voy a Creo que me voy a ir Atrás de ese edificio Me quieren destruir Mi carrito Y la verdad Es que creo que No fue una buena decisión Hacer esto que acabo de hacer Porque Estoy un poquito lejos Y estoy escuchando gente Díganme loco Llámenme loco Pero estoy escuchando gente La verdad No sé por qué Uy chaval Corre 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 Hay uno por allá No sé si tengo Más granaditas Vale Ahí hay uno Uy 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 Dale No men Y el vato Se va a ir Allá Tengo miedo Tengo miedo No me quiero gastar Mi única pared Glue que tengo Si te soy sincero Uy men Uy men Uy men Uy men Uy men Me voy a ir atrás de la roca A huevo Qué buena estrategia Qué buena estrategia Brother Me voy a poner esto aquí Ay no Uy we Tengo que acostumbrarme A jugar Porque la neta Es que soy muy manco Buena gente Buena 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 Uno muerto Ok Hay que tener mucho cuidado Gente hay que estar muy atentos Muy al pendiente De que no pase nada malo De que no pase nada malo En nuestras vidas Vale Está todo bien De momento Ok 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 Estoy bien A gusto La verdad es de que Eh Estoy nervioso Eso si no lo puedo negar Pero Pero me siento Me siento potente Tengo otra pared Glue ya Así que Valió la pena La verdad Matar a ese enemigo Creo que Hubiera sido Bueno Que hubiera agarrado Más balas Pero bueno No creo que necesite Más balas De momento Igual Si mato a alguien más Me va a dar más balas Y con eso Bueno Yo creo que sería suficiente Para ganar Estoy escuchando ruidos Eh 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 Yo creo que yo mejor Me voy al borde Me gustaría Que empezara a morir A morir más gente Para poder llegar Mínimo a todo Uy Están peleándose por allá Yo voy a tener Bueno Yo voy a prestar atención Más que En la partida En lo que yo estoy Me está tocando Vivir en este momento Que querer robar Kills a otros jugadores Mejor Pero bueno De momento De momento Estamos Bien Ahí viene uno Uy Que buen tiro Chaval Le iba a dar en la cabeza Pero la verdad Es de que Hubo algo en mi Que me dijo Y si está poca vida Porque estaba peleando Y bueno La verdad Salió bien Así que Soy feliz Soy feliz Chaval Soy feliz Chaval Vamos a agarrar Balita Uy Mucho nivel 3 Uy Tenía balas de sniper También gente Nice Me gusta Me gusta esto Me gusta esto Me gusta este juego Chavales Si me acerco A veces mucho al micro Me alejo demasiado Es porque Cuando me concentro En el juego Siempre Bueno Me pasa esto Así que Vamos a tener mucho cuidado Gente Mira Ahí hay uno Man Mira Ahí hay uno Man Uy Brother No sé si esa granada Iba para mí No creo Creo que hay otro Ahí abajo O sea Porque la verdad Es que si esa granada Iba para mí Eso Fue el mayor fail Que he visto en mi vida Pero no creo Que sea tan Tan tontín Pero bueno gente Vamos a Movernos Si hay dos jugadores Ahí Entonces Nada más Quedaría uno Que no sé la verdad Dónde está No tengo ni idea Lo que ahora voy a hacer Va a ser Mira ahí hay uno Ven Ahí hay uno Creo que si son dos Los que están por ahí Vamos a tener mucho cuidado Gente Uy No sé si ya me vieron No sé si ya me vieron Pero si ya me vieron Créanme Que estoy bastante Muerto Bastante Pero bastante Muerto gente Creo que voy a ir A rushearle Vale Ese ya lo mató Traía un buen chaleco La verdad Pero nada Que el recans No pueda Eh Superar Así que bueno Vamos a A ver aquí A lootear rápido Vamos a agarrar Más healing Y bueno gente Ya tengo todo lo necesario Para ganar esta partida Sinceramente Lo único que Me faltaría Serían paredes glue Sinceramente 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 Estoy nervioso Y por eso estoy Diciendo mucho Sinceramente Pero bueno Quedamos en la final Gente Así que No sé No sé Está bien Está bien Me siento Me siento potente Me siento capaz De ganar esta partida Nos vemos la partida Chicos Con Seis kills Seis kills Yo pensé que eran siete Pero bueno gente La verdad es que me gustó Vamos a hacer un dab de celebración Y que también Baile el gato No ¿Por qué no bailan? Pero bueno gente 46 puntillos 46 puntillos Que nos llevamos En esta partida La verdad Que estuvo bastante bien Me gustó mucho Y bueno gente Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten Suscríbanse Si aún no lo están Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau